Que me acabe el miedo con ver mi reflejo en mi dulce mirada Eres tu primer amor, quien me perdona todo sin guardar de rencor Con brazos abiertos me lindas aliento, se ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición te alegra ahora en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría, seguro no habría que me entendiera como tú Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No duras nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que hacer el mundo entero cuando te amo y te quiero Mamá Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy No tengo por qué pagar el lugar que me guardas en mi corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición te alegra ahora en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría, seguro no habría que me entendiera como tú Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños No duras nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero, mamá Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero, mamá Eres mi primer amor, eres quien me ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el cielo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardar de rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición te le trago en el vida Si no estuviera yo no sé que haría, seguro no habría que la entendiera como tú Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No duras nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero Mi primer amor, mamá Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy No tengo por qué pagar el lugar que me guardas en mi corazón Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuviera yo no sé que haría, seguro no habría que la entendiera como tú Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero, mamá Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero, mamá Llegamos los dos buscando un hotel Ojos nerviosos al imaginar que va a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo 19 y yo 26 Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagable Perfume embriagable Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle al señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio y servicio de cuarto Que voy a entregarme mi amor sin descanso Que no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero ser el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagable Perfume embriagable Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Voy a pedirle al señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio y servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Necesito estar a solas con ella Quiero ser el tiempo para acariciarla Quiero ser el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Quería pedirle al señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio y servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Necesito estar a solas con ella Quiero ser el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Quiero ser el tiempo para acariciarla Quiero ser el tiempo para acariciarla Suerte he tenido de conocerte Que yo estaba triste con mi soledad Suerte he tenido de conocerte Llegaste a vivir como una paloma Enseñaste el camino a la felicidad Si tal vez tu pienses que no te quiero O te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad En la noche cuando te vi Mi corazón por te suspiro Tu me miras Yo me di cuenta Y canté para mi por amor Tu me miras Yo me di cuenta Si te quiero Tal vez con el tiempo Tu controlarás Me amo tu ardiente, sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Porque en la noche cuando te vi Mi corazón por te suspiro Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor paciente, sincero Y que sin verte ya no puedo estar Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que no se va a pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir Y otra no me asombra, ni que discutir Si vamos de contras, todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Tras de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, me estando despierta Me vuelve la espalda, no te das la vuelta Tras de la puerta, ya no eres igual Todo parece tan normal Delante de la gente, ya no eres igual Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Tras de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las tazas, me tiras los platos Y estando en la cama, me estando despierta Me vuelve la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya no eres igual Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Yo tengo una yaquesita que quise muchas horas Y cuando ya vaya cumbia, el que la ve, se enamora Yo tengo una yaquesita que quise muchas horas Y cuando ya vaya cumbia, el que la ve, se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso, te parece silenita Y cuando ya vaya cumbia, el que la ve, se enamora Y cuando ya vaya cumbia, el que la ve ¡Sirenita! Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Tú te respondes por lo que parece! ¡Siniquita! ¡Ay, mía casita! 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 ¡Ay! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, Francisco Gómez! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Ay! Mía casita! Mía casita! ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! Mía casita! ¡Ay, 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 mía casita! Ang, mía casita! Y nunca niego mil raíces ¡No señor! Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual, a tantos recuerdos no puedo escapar, pero fallé y no vas a perdonar. Quise alejar, tentar olvidarte, estando lejos no pensar en ti, a ver que me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor. No será fácil aceptar mi amor, que por mi imagín todo se acabó, pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor, que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor, que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quise alejar, intentar olvidarte, estando lejos no pensar en ti, a ver que me quedo si a tu corazón, tarde o temprano, vendrá otro amor. No será fácil aceptar mi amor, que por mi imagín todo se acabó, pero hoy entiendo bien tu decisión, prometí cambiar y el cambio no llegó. Ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor, que nada valgo para ti, que ni tu amigo soy. Quiero que sepas que este hombre por siempre, aunque nunca me perdones, te amará. La decisión, la que yo un día tomé. La decisión, la que yo un día tomé. Pero lo tengo que hacer Y tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre me dabas mi amor Pero a la unión me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volver Están de mi orgullo y tal vez me alcanzaré Pero me queda que por ti todo intenté Y sé que pudieras seguir contigo sin tu amor Que te amaré como mi corazón La vez mentira hizo bien los adiós Los adiós Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dile Rodri Todo acabó Así como comenzó Por ti no, mi señor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy y que algún día volveré Están de mi orgullo y tal vez me alcanzaré Pero me queda que por ti todo intenté Y sé que por ti todo intenté Y sé que tú te amaré 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 Que te muero en el mundo mi corazón Eres mi tía y eso bien lo sabe Dios No sabe Dios Mejor me voy si es que en mí no confías Siempre me inventas con la moza por mía Siempre pensando que te estoy mintiendo Qué horribles son tus celos, ya me estás enloqueciendo Y la verdad, yo no te doy motivos Si no fuera por tus celos, sería muy feliz contigo Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor Pues daría media vuelta y no me iría mejor Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor Pues también me moriría si me cambias qué dolor Mejor me voy si es que en otro camino Tus cantaletas no van más conmigo Siempre pensando que te estoy mintiendo Qué horribles son tus celos, ya me estás enloqueciendo Y la verdad, yo no te doy motivos Si no fuera por tus celos, sería muy feliz contigo Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor Pues daría media vuelta y no me iría mejor Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor Pues también me moriría si me cambias qué dolor Ay, yo te quiero tanto y por eso es que yo aguanto Pero llega el momento en que no sé ya qué hacer Tus celos desesperan y te amostras con cualquiera Mejor me voy mi vida, me vas a enloquecer Pero si quieres cambiar y confiar en mi amor Daría media vuelta y no me iría mejor Porque yo no quiero ya ensayar con otro amor Pues también me moriría si me cambias qué dolor Por andar de enamorado, qué problema me he ganado Allá en mi casa, mi mujer ya se enteró Que el infierno es que sea yo y de mí no quiere nada Tuvemos en Medellín, en Perea, en San Martín Y hasta en el Valle Pero ella me ha pillado y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar de enamorado, querido una mujer buena Pero eran aventuras, yo la quiero ensayar Sin tantas mujeres, perdona a su marido Yo no entiendo por qué ella no hace lo mismo contigo Por andar de enamorado, ahora me encuentro llevado Pues me hace falta Sé que en negra usé dolor Y hoy para nada estoy mi error Pues de mí no quiere nada Tuve un amos en Madrid Otra en Pasto y en San Quí Con Lima y Valle Pero ella me ha pillado y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar de enamorado, querido una mujer buena Pero eran aventuras, yo la quiero ensayar Si tantas mujeres, perdona a su marido Yo no entiendo por qué ella no hace lo mismo contigo Por andar de enamorado, querido una mujer buena Pero eran aventuras, yo la quiero ensayar Si tantas mujeres, perdona a su marido Yo no entiendo por qué ella no hace lo mismo conmigo Se te fue la mano ¿Cómo es eso que por ahí andas diciendo que solo Somos amigos, somos amigos Y yo todo enamorado y feliz Por estar contigo, me quito el sombrero Es que actúas tan perfecto Que cuando cofías mi mano Sentía que tú me querías Pero todo era mentira Porque solo, que era el marrano Pero se acabó Pero se acabó Oigo, perdió Ese tonto que te daba Y que todo te gastaba Y pendiente de ti estaba Pa' que nada te faltara No se cansó ¿Qué vas a ser el que se fue? El que siempre fue el gran tipo Que te dio hasta para el nipo Y la plancha para el pelo Y la comida para el perro Ya se cansó Se te fue la mano Se te fue la mano Me estaba asando Me quito el sombrero Por andar enamorado Que problema me he ganado Allá en mi casa Mi mujer ya se enteró Que el nipien no es que sea yo Y de mí no quiere nada Tuve moza en Medellín En Perea y San Martín Y hasta en el valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar enamorado Y una mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres Perdona a su marido Y no entiendo Por qué ella no hace lo mismo conmigo Por andar enamorado Ahora me encuentro llevado Pues me hace falta Sé que le he causado dolor Y hoy para mí estoy mi error Pues de mí no quiere nada Tuve un amos en Madrid Otra en Pasto y en San Quil Con lima y valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Por andar enamorado Y una mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres Perdona a su marido Yo no entiendo Por qué ella no hace lo mismo Conmigo Por andar enamorado Perdí una mujer buena Pero eran aventuras Yo la quiero es a ella Si tantas mujeres Perdona a su marido Yo no entiendo Por qué ella no hace lo mismo Conmigo Que triste Navidad Qué triste es estar solo Cuando se quiere alguien Y nos deja Se nos derrumba todo Por qué no estás aquí Compartiendo conmigo No sabes cómo es esto Se siente en gran vacío Cada luz encendida Es un recuerdo tuyo Es un recuerdo tuyo Cómo escapo en los recuerdos De agua donde huyo No imaginas cómo son Esas noches de desvegan Se escuchan voladores Me invaden Me invaden los recuerdos Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste Porque yo no he podido Todo el mundo sonríe Encienden Encienden sus venitas Encienden sus venitas En mi casa está plagada Nada brilla No está en su lucecita No está en su lucecita Mi amor Yo estoy dispuesto A recibirte Mi amor Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste Porque yo no he podido Porque yo no he podido Me equivoqué Mi instinto de animal Me convirtió En un ciego rotundo Y no pude ver Que en mi casa Yo tenía La mejor mujer del mundo Me equivoqué Cómo me duele Que por mi culpa Hoy me estás odiando No puedo olvidarte Es imposible Mi vida Yo te amo tanto Trabajo duro Todo el día Para cansarme Intentando Ni pensarte ¿De qué me sirve? Llega la noche Y los recuerdos Son tan lindos Y olvidarte Es imposible Ni yo mismo Ni yo mismo Me perdono Yo no merezco Tu llanto Yo sé que este error Es grande Por eso has llorado Tanto Te suplico Por favor Dame la oportunidad Yo sé que me equivoqué Pero te amo De verdad Me equivoqué Estoy llorando en los lugares Donde nos quisimos Donde nos quisimos tanto Me equivoqué Cómo me duele Que por mi culpa Tú me estás odiando Trabajo duro Trabajo duro Todo el día Para cansarme Intentando Ni pensarte ¿De qué me sirve? Llega la noche Y los recuerdos Son tan lindos Y olvidarte Es imposible Ni yo mismo Ni yo mismo Me perdono Yo no merezco Tu llanto Yo sé que este error Es grande Por eso has llorado Tanto Te suplico Por favor Dame la oportunidad Yo sé que me equivoqué Pero te amo De verdad Te amo Te amo